¡Qué vida tan diferente! La mía y la suya, señor presidente Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando Usted es un terrateniente que vive en palacios rodeados de sirvientes ¡Qué vida tan diferente! La mía y la suya, señor presidente ¡Qué vida tan diferente! ¡Qué vida tan diferente! La mía y la suya, señor presidente Mientras yo, igual que el peludo Metido en la tierra, me reviento y sudo Usted maneja mi suerte Chupando importado en punta del este ¡Qué vida tan diferente! La mía y la suya, señor presidente ¡Qué vida tan diferente! ¡Qué vida tan diferente! ¡Qué poder tan diferente el mío y el suyo, señor presidente! Mientras que yo hago milagros Con agua y fideos donde comen cuatro Usted es un mago evidente Porque a un gesto suyo brotan los banquetes ¡Qué poder tan diferente el mío y el suyo, señor presidente! ¡Qué poder tan diferente! ¡Qué poder tan diferente! El mío y el suyo, señor presidente Yo apenas un grito largo Tengo cien encima que me hacen ahogarlo En cambio a esa misma gente A usted le hacen venia cuando grita fuerte ¡Qué poder tan diferente el mío y el suyo, señor presidente! ¡Qué poder tan diferente! Que medidas diferentes se toman a veces, señor presidente Mientras yo tomo medidas pa' achicarme el cinto cuando no hay comida Y usted las medidas toma achicando talas pa' hacer cachiporras ¡Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente! ¡Qué medidas diferentes! ¡Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente! ¡Qué medidas diferentes! ¡Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente! ¡Qué medidas diferentes! ¡Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente! ¡Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente! Entonces la Secretaría General del Partido habían sido detenidos, estaban presos, luego habían de ser procesados y condenados a varios años de cárcel. Su delito, ¿cuál fue el delito de estos compañeros? Dedicarse a organizar un centro de documentación histórica, económica y social, especialmente de América Latina. Terrible delito que les ha costado años de cárcel. Y hoy, hoy, la inmensa alegría, la alegría difícil de expresar, de haberlos abrazado, de haberlos estrechado contra mi corazón y tenerlos aquí. ¡Bravo! ¡Liberal! ¡Liberal! ¡A los presos por luchar! ¡Liberal! ¡Liberal! ¡A los presos por luchar! ¡Liberal! ¡Liberal! ¡A los presos por luchar! ¡Liberal! ¡Liberal! ¡A los presos por luchar!